¡Muy allá! Holdin' me down, I'm the king of the city Ain't my fault that I look so good Tengo un flow demasiado cabrón Cuando ando suelto por la calle dicen ¡Ay, señor! Yo me miro en el espejo y quiero ser como yo Claje, soy más asqueroso, dale play al dembow Estamos puestos pa' la situación Yo soy el party, soy la invitación Hoy me siento cabrón Holdin' me down, I'm the king of the city Ain't my fault that I look so good Hoy me siento cabrón Holdin' me down, I'm the king of the city Ain't my fault that I look so good Hoy me peiné de lao, caminando a recostado Alumbrando con mi vibra y todo el mundo enchulado Me lao, me lao, me lao, me lao, me laandao Me la doy, tú no sabes quién soy, tú no sabes quién soy El capo guapo de la lady Tengo invitado con tu baby Pa' mí siempre pa' ti, baby Yo brillando y tú te muerdi Hacho, hoy me siento cabrón Holdin' down, I'm the king of the city Hacho, me siento cabrón Ain't my fault that I look so good Hoy me siento cabrón Holdin' down, I'm the king of the city Hacho, me siento cabrón Ain't my fault that I look so good Si tú te sientes cabrón Tú eres de los míos Todo el mundo caliente Tú y yo bien frío Botella arriba Todo el mundo prendío Te sientes cabrón Tú eres de los míos Tú eres de los míos Yo no soy el montón Reggaeton, reggaeton Para ti el corazón Cuando me siento Cuando me siento cabrón Los quiero cabrones Bien cabrón All day down I'm the king of the city In my foot Did I look so damn pretty So damn pretty